Hola, bienvenido a un episodio más de Círculo de Traders. Hoy tenemos a Frank Toledo como invitado, un gran trader mexicano con una personalidad muy característica que vive en la Ciudad de México y que a través de todo este episodio nos deja ver lo fundamental de trabajar tu mentalidad para superar cualquier tipo de bloqueo y convertirte en tu mejor versión como trader. De hecho, para que te des una idea, este episodio podría ser considerado como una masterclass en cuanto a psicología de rendimiento y motivación. Pero bueno, te enterarás también de los peores errores que cometió al inicio y las cosas que tuvo que hacer para salir adelante, a pesar de tener todas las posibilidades en contra. Y así conocerás muchos detalles más sobre su carrera en este negocio. Si estás escuchando este podcast, quiero recordarte que ya nos puedes ver también en YouTube y en Facebook, así que por favor no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada de este contenido. Perfecto, pues sin más, yo soy Adrián Villavicencio y este es Círculo de Traders. Comenzamos. El concebir que mis errores no eran por la parte operativa, sino por la parte emocional y la parte psicológica y a eso me refiero con un profundo entendimiento de tus emociones. Es lo que te va a dar la pauta limitante para ser un trader totalmente consistente o ser parte del montón. El problema es que ese sistema a la larga no es sostenible y te lo dice la voz de la experiencia. Porque a mí me pasó, ahorita les contaré, a mí también me fue muy mal los primeros tres años, me fue muy mal y me hizo ver cuáles eran mis errores y me hizo ver por qué tenemos miedo lo que tenemos miedo cuando esperamos. Hola Trader, bienvenido una vez más al Círculo. Hoy contamos con la presencia de un trader mexicano que lleva ya un buen rato viendo gráficas. Él está especializado en divisas o forks, como también se le conoce a este mercado. Tengo el gusto de darle la bienvenida al Círculo a Frank Toledo. ¿Cómo estás, Frank? Adrián, ¿cómo estás? Muy bien. Pues aquí, mira, disfrutando del calorcito. Está bien rico aquí en la Ciudad de México. Aprovechando que no hay nadie, también que toda la gente se fue de puente, pues aquí disfrutando mi espacio, disfrutando que no tengo vecinos, que puedo grabar en paz. Todo excelente. Y pues feliz por estar contigo en esta charla. De verdad, muchas, muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar en este tipo de programas o espacios porque considero que son importantes. Considero que son importantes estos espacios porque nutren mucho al trader, tanto novato como al que está un poquito más avanzado. Entonces, espero que tengamos una charla nutritiva y amena. Seguramente lo vamos a pasar súper bien. Muchas gracias, Adrián. No, gracias. Te agradezco tu interés en formar parte de este proyecto, Frank. Como bien dices, vamos a platicar de muchos temas y estoy seguro que saldrán otros por ahí, pero vamos primero con tus bases. ¿Te parece los cimientos que te llevaron a donde encuentras el día de hoy? ¿Cómo fue esa etapa, Frank? Platícanos, por favor. Claro. ¿Qué quieres saber? ¿Como el inicio o...? Exacto. O sea, el momento, desde el principio donde te enteras que existe el trading, que hay forma de hacer dinero en la computadora. Esta es una historia bien cotorra y muchos de aquí se nos van a... se van a identificar porque seguramente le pasó a muchos. Yo te garantizo que a más de dos les pasó esto, ¿no? Yo estaba en Facebook, ya sabes, en esta red social y de repente, como a muchos, me escribe un tipo desconocido, ¿no? Que quién sabe cuándo agregué, quién sabe... No, esto no tengo idea. El chiste es que me escribe y me dice, oye, bro, veo que tienes un perfil interesante, bro, y quiero invitarte, bro, a un café, bro, para practicar tu negocio, bro. Ya sabes, el bro, ¿no? Sí, los bro, los bro. Los bro, 100% real, no fake, bro. Entonces, estuvo chistoso porque me metí a su perfil y, bueno, vi que era una persona real. Dije, ok, creo que no me va a secuestrar ni a sacar un riñón. Entonces dije, bueno, órale, va. O sea, ¿por qué fui...? Porque, pues, te hablan de que si quieres hacer dinero en dólares, si quieres capitalizar tus redes sociales, ya sabes cómo se les pitch, ¿no? Quiero hacer aquí un paréntesis. Esto no es como tirarle hate a nadie. Esto simplemente es mi experiencia, ¿vale? Claro, exacto. Es como un paréntesis para que nadie diga, nada más viene a tirarla a... No, no vengo a tirarla a nadie. Es mi experiencia, ¿vale? Cuando te hablan sobre hacer dólares con tus redes sociales, cuando te hablan sobre capitalizar tus contactos, etcétera, etcétera. Pues, obviamente, yo tenía en ese entonces 24, 25 años. Actualmente tengo 31. Yo sé que me veo de 20, pero tengo 31, aunque usted no lo crea. Y a esa edad, pues, tú estás en búsqueda de cierta estabilidad económica y financiera, ¿no? Ya no estás en la edad en la que, obviamente, dependes de tus papás. Y tampoco estás en la edad en la que, bueno, por lo menos en mi caso, en la que si tienes algún problema económico, pues, me gusta recurrir a mi familia, ¿no? No me gusta, nunca me ha gustado. Siempre he sido muy chambeador. Y, pues, obviamente, cuando te hablan de generar dinero con tu celular, con aplicaciones, pues, te llama la atención. Claramente fui a esta junta con este cuate a un Starbucks. Ya sabes, todo el mundo va ahí a hacer negocios multimillonarios. Y, pues, me empieza a hablar sobre, pues, este, Forex, ¿no? Yo nunca en mi vida he escuchado Forex. Yo te cuento, Adrián, no tengo una formación financiera. Yo no soy ni contador, no soy, este, vaya, no tengo una licencia, no soy ni fiscalista, ni actuario, ni nada que ver con finanzas, ni mucho menos. Yo, de hecho, estudié algo completamente disruptivo. Yo estudié música, estudié actuación, estudié locución, estudié, este, un poco de doblaje. O sea, nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita. Exactamente. Entonces, obviamente, a esa edad, pues, tú estás buscando, pues, yo pagué una renta, pero no me iba tan, tan súper como para darme un estilo de vida increíble, ¿no? Entonces, voy a la junta porque, pues, te llama eso la atención, te engancha. Llego a la junta con este cuate en el Starbucks. Me empieza a hablar de Forex. Yo no tenía idea de qué era Forex. Me platica como tres minutos qué era Forex, así como que es el intercambio de divisas. Lo hacemos con una aplicación. Y después me empieza a aventar un choro de 20 minutos de, ah, pero es que mira, si traes a tres personas, y luego esas tres traen a tres, y te va a ir genial. Yo estoy ganando ahorita tantos dólares en no sé qué, con un esquema de red. Y dije, ok, va. Me dice, mira, casualmente, bro, así, bro, me queda un boleto, bro, para una conferencia. Uno, eh, así. El último es para ti. Este cuesta 200 pesos, pero te lo voy a invitar. Va a ser gratis. Entonces, obviamente, pues, te lavan el coco y dices, órale, va. Llego a este hotel. Fue en un hotel aquí por Plaza Universidad en Ciudad de México. Yo soy de Ciudad de México. Y llego al hotel. Y lo primero que noto, pues, es que hay música a todo volumen, ¿no? Está DJT, esto, todo volumen. A mí me encanta la música electrónica. Está DJT, esto, todo volumen, con luces y todos gritando. Dije, my God. Luego de la Wall Street, versión México. ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿A dónde llegué? Ajá. Yo dije, madre mía, otra secta. No puede ser. Entonces, la gente brincando. Sí, mi líder, no sé qué. Y de repente bajan la música y entra un cuate. Aquí voy a emitir nombres, Adrián, para no herir susceptibilidades. Ni piensen que es algo personal con nadie. Insisto, es mi experiencia. Y entra un cuate, ya sabes, con copete acá, pues, como el mío, ¿no? Casi, casi. Sí, bien peinadito, saquito de cuadritos bonito, pañuelito bonito, porque ya sabes que si no tienes un saquito y un pañuelito, no puede ser un trader rentable. Esto tienes que saberlo, ¿eh? Exacto. Y entra este cuate y todo el mundo así como que, no, mi líder me iluminó la vida, ¿no? Y empieza a hablar acerca de mercados financieros, acerca de Forex, de cómo esto le cambió la vida, de cómo pasó de ser. Por decirte algo, para que no quiero que adivinen quién es, digamos que él vivía bajo un puente y gracias a su gran negocio, ahora vive en un penthouse en Polanco, que es una zona muy exclusiva en Ciudad de México, ¿no? Y que ahora se la pasa viajando y construyendo y cambiando e impactando vidas, ¿no? Entonces, obviamente, todo ese tipo de, vamos a llamar de ganchito o de marketing, pues, me jaló. Dijo, ok, yo tengo que hacer esto, yo quiero ser como él, etcétera, etcétera. O sea, claramente después me di cuenta que, pues, el negocio, como muchos lo saben, pues, no es mercados financieros, sino es otro tipo de negocio que es más de, vamos a llamarlo diplomáticamente, de red, ¿vale? Entonces, obviamente, a partir de ahí, pues, yo tuve el primer contacto que, gracias a estas personas, pues, lo pude tener. Ya de ahí fueron más de seis años. Yo tenía 24, 25 años, sí, fue hace más de seis años ese primer contacto. ¿Cómo ves? Seguro muchos se identificaron, ¿eh? Estoy segurísimo. Sí, no, claro, claro, claro. Así fue. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Ok. No, es exactamente la historia que muchos repiten, ¿no? Se repite y se repite, sobre todo en esta época donde redes sociales tienen muchísimo que ver en el marketing esperanzador, ¿no? Que luego mencionan mucho y que tiene mucho que ver en trading, por lo menos para convertirse en la forma en la que las personas se adentran, ¿no? Ya después muchos descubren de qué se trata, ya después muchos descubren que definitivamente no es el modelo de negocio a seguir si quieres hacerla en este negocio, ¿no? Que tal vez para algunos sí, ¿eh? O sea, tal vez para algunos sí es su negocio y cada quien. Claro, claro, claro. Pero no es lo que te venden en un inicio, pues, ¿no? A lo que voy es, no estás ganando del mercado como tal, sino que estás ganando por una red que se está formando, ¿no? Precisamente, exactamente, perdón, precisamente ahora que tocas ese tema del marketing, yo creo, pienso y he llegado a la conclusión por tanta gente con la que he platicado, que precisamente ese marketing del esto es fácil, esto es muy sencillo, dos simples aplicaciones, vuélvete rico, así. Y yo creo que precisamente ese marketing es el que ha provocado tantas pérdidas de dinero, tantos daños financieros, económicos en familias, de autoestima, personales, familiares. Entonces, porque para mí, precisamente, porque a mí me pasó, ahorita les contaré, a mí también me fue muy mal los primeros tres años, me fue muy mal porque, pues, no tenía la formación adecuada. Además, por 2015 todavía no había como tanta información sobre lo que era trading, apenas empezaba estas redes a hablar sobre copiar y pegar, yo no tenía idea de qué era eso. Yo solamente había, o tenía una referencia sobre mercado de valores o bolsa de valores por las películas que veías, pero realmente no había tanta información en redes, por eso es que, pues, desgraciada o afortunadamente, según como lo quieras ver, caí, ¿no? Y precisamente este marketing es el que orilla a mucha gente a acercarse a mercados y después, pues, les llega lo que yo llamo el cheque de realidad, ¿no? De que te das cuenta que no es tan fácil, no es tan simple, no es dos simples aplicaciones, no es copia y pega, o sea, es un proceso que para la mayoría puede ser muy espantoso. Seguramente para ti, en tus inicios, pues, fue doloroso, ¿no? Me lo vas a corroborar, seguramente. Sí, no, 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 pues, es que todos cuando iniciamos tenemos errores enormes, ¿no? Y eso aplica para cualquier actividad, solo que, pues, en este negocio a veces cuesta mucho, mucho dinero. Que mira, por coincidencia, ese es otro error común, meterte a los mercados sin saber qué estás haciendo. Con dinero real, ¿no? O sea, pero bueno, en tu caso, ¿cuál consideras que ha sido el error más grande que has cometido como trader? O sea, el error más cometí muchos, pero yo creo que el más, el que por lo menos el que más me costó financieramente fue el operar sin stop loss, que es algo que muchos como que le temen, ¿no? Como que, insisto, esto no es, y quiero hacer aquí otro paréntesis, yo no tengo de ninguna manera la realidad absoluta del todo, ni te voy a iluminar tu vida, ni pretendo con este podcast decirte, Uy, si no piensas como yo, pues, no tienes idea, no. Yo estoy hablando desde mi trinchera, desde lo que yo he podido recopilar, y hay mucha gente que le teme al stop loss. Yo, por ejemplo, tengo en Facebook una comunidad de más de 50 mil personas, entre ellos traders novatos, traders que quieren aprender, traders más avanzados, y uno de los temas en común es que la mayoría tiene miedo al stop loss, o justifican el operar sin stop loss porque dicen, Nah, es que me tocan los stop loss y el precio de repente se va, entonces mejor no se lo pongo, porque pues así me evito esa pérdida. El problema es que ese sistema a la larga no es sostenible, y te lo dice la voz de la experiencia, porque yo cuando empecé, digamos, después de pasar por esta academia, entre comillas, y de ahí le fui buscando, le fui buscando, le fui buscando, y hice inclusive red de mercadeo de productos, yo hice red de mercadeo de esos productos de baja de peso, ya sabes, ¿no? Que evidentemente no me los tomé. Ah, ok. Yo hice red de mercadeos de ahí, conocí mucha gente de ahí, gracias a Dios, de ahí saqué a los que hoy son mis mejores amigos, mis socios. La vida siempre está poniendo donde te tiene que poner, ¿no? Dicen que si tú lo buscas, a lo mejor esto suena medio hippiesco, ¿no? Medio este club de los optimistas, pero yo sí creo que cuando buscas encuentras, ¿no? Entonces, después de pasar por todo ese proceso de tres años en donde, pues estuve pagando robots, estuve pagando señales mágicas, gurús, caí en el error de darle mi dinero a gente a la que no tiene que darle mi dinero. Ya sabes, por el típico que ves que está en su Instagram, en un McLaren, en un Lamborghini o en un Ferrari, pues le das tu dinero, ¿no? Y no quiero generalizar, pero sí mucha de esa gente, pues nada más te está ofreciendo ese tipo de, pues estilo de vida, pues para venderte un curso de 2,500 euros, que fue lo que yo pagué por un cursito, así dinero que no tenía, por supuesto, pero pues me fui a embarcar, ¿no? Entonces, mucho de lo que se enseñaba era operar sin stop-loss, o por lo menos alguien de esos gurús hablaba de operar sin stop-loss. Entonces, ahí va el Paquito a hacerle caso y yo estaba analizando, me acuerdo perfectamente que era una posición del crudo y yo, según el análisis de lo que estaba aprendiendo, era compras, yo iba a meter un largo y pues meto el largo, ¿no? Y se empieza a cumplir el trade. Y de repente veo en su Instagram de esta persona que, pues era el que me vendió el magnífico curso 100% real, no fake, que no falla. No fake, exacto. Empieza a decir, chavos, voy a vender porque me acaban de decir mis contactos, que los tengo casi casi como la CIA, como la Interpol investigando, que el petróleo va a caer porque lo que tú quieras, porque Júpiter se va a cruzar con Neptuno y va a provocar lo que tú quieras, cualquier tontería se inventó. Claro. Eso obviamente cuando tú eres un trader, pues que no tiene tanto recorrido, cuando no tienes tanta confianza en ti, pues ¿qué te provoca? ¿Qué es lo que haces si el que te está vendiendo el curso te está diciendo que él va a vender mientras tú vas a comprar? Pues ¿qué crees que fue lo que hice? Claro, dejas de lado tu análisis y te vas con lo que te está diciendo el gurú. Me fui a ventas. Entonces cierro mi posición, meto un corto y de repente veo que empieza a irse para abajo. Dije, ah, perfecto. Me dejé llevar porque este cuate dice, se va a caer tantos puntos y métanle bien y sin stop loss, porque acuérdense que de los fake outs, por las noticias, en fin, por los mechazos, ¿no? La manipulación. Entonces meto el corto, empieza a darse y ya dije, ok, vamos a dejar que corra. Para esto, obviamente, pues como principiante, ignorante total de la gestión de riesgo y del money management, aunado al deseo ferviente de querer ser rico rapidísimo, pues le metí sin stop loss y un sobre loteo estúpido y la posición se empieza a ir en contra y en contra y en contra y empiezo a perder, a perder, a perder y este cuate empieza, no, tranquilos, como el de, has visto Spider-Man 2, el meme que dice, tranquilo, se va a estabilizar, así yo me sentía, ¿no? Este cuate decía, tranquilo, se va a estabilizar, no cierren, todos vamos en corto y no cierren, vamos chicos. Y ahí voy de idiota a, pues, hacerle caso. Y al otro día, pues, la cuenta se quema, se quema la cuenta, perdí poco más de 15 mil dólares, que no era dinero mío, era dinero de amigos, era dinero de primeros clientitos que confiaron en mí y, obviamente, cuando veo la cuenta quemada, pues, imagínate cómo te sientes, ¿no? Y esto no quiero que lo imaginen porque seguramente muchos han pasado por ahí, pues te da ese mareo, esas náuseas, quieres vomitar, quieres volver el estómago. Sudor en frío, sí. Sudor en frío, el estómago te empieza a retorcer, te empiezas a, empieza ese calor en la cabeza, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a pagar ese dinero? Porque, pues, yo no vengo de una familia, este, adinerada que le podría decir a mi papá, oye papá, me prestas 15 mil dólares porque le acabo de cagar, no, eso no iba a pasar. Y entendí con ese error, primero, que operar sin estómago es lo más caro que hay, segundo, aprendí que debes confiar en tu sistema y tercero, aprendí que debes dejar de darle tu dinero a gente random en internet que no tiene ni idea de quiénes son. Y obviamente todos le reclamamos, oye cabrón, pues, ¿qué pasó con el ultracorto que estaba seguro que sirve para abajo? O sea, ¿qué onda? Todos quemamos nuestras cuentas. Hubo gente, Adrián, que quemó 50 mil, 100 mil dólares, hubo gente que quemó más dinero. Así, cabrón, o sea, estuvo cabrón. Y el cuate no contestaba, no subía nada a redes sociales, nada. Y de repente una semana después le aparece y dicen, chicos, perdón, me di un break porque de la compra que metí, me fui de vacaciones y gané un dinero. Y todos, cabrón, nos dijiste que metiéramos cortos. No, 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 lo que pasa es que yo metí un corto, pero en mi otra cuenta, que no hago pública, metí un largo y pues ahí gané dinero, pero no se los quise decir, pues para que no dudaran del análisis. Entonces, Adrián, esa fue la experiencia más dolorosa que tuve con este, por lo menos con una cuenta grande por operar sin stop loss y después otra vez recaí en el error de operar sin stop loss. Era el capital de un amigo, lo mismo, una operación que no le metí stop loss y se quemó la cuenta. Afortunadamente, pues esta persona es mi amigo y digamos que lo tomó bien porque se lo pagué, ¿no? Porque sabía que se lo iba a pagar. Sí, claro, sí, por lo menos. Le dije, oye, Adrián, ¿qué crees? Te acabo de quemar 10 mil dólares, pero pues te lo voy a pagar, güey. Pues ahora sí que, pues perdóname, ¿no? Y como somos amigos, tú vas a decir, pues órale, pues ya la cagaste, pero pues sí te encargo que me lo pagues, ¿no? Porque no me lo regalan. Claro. Y esas yo creo que son mis dos experiencias en cuanto a dolor financiero me han pasado en la vida. Guau, qué fuerte y, o sea, me imagino que así como tú, debe haber otras personas, como bien lo mencionabas, que se han llevado topes en la pared porque precisamente no confiaron en su sistema, no confiaron en su estrategia como tal, ¿no? Y se van con la finta de lo que les está diciendo otra persona y entonces dependen totalmente de otra persona. Entonces, bueno, ahí están las consecuencias, ahí están las consecuencias, tal cual. Y eso fue una gran lección, eso fue la gran lección de mi vida, porque digo, me costó un dineral, ¿no? O sea, a ver, seguramente en Latinoamérica, para cualquier persona en México, 15 mil dólares es un dineral, o sea, con 15 mil dólares te vas de viaje a Europa unos días o te compras un coche nuevo, a lo mejor, no el del año, pero pues si te compras un 2015, 2016, a mí nuevo, o sea, sí es un dinerito que lo pude haber utilizado en otras cosas hasta gastártelo en tonterías si tú quieres, pero dices, bueno, ya me lo gasté, pero ya lo gocé, pero aquí no, aquí no lo gocé, lo pasé muy mal. Y fue una experiencia muy dolorosa y aquí la pregunta sería, ¿cómo te recuperaste de ese dolor? O sea, ¿qué hiciste para levantarte de ese madrazo, no? Porque sí fue un, comparando la expresión, fue un putazo y fue muy, muy, muy fuerte el golpe, pero siempre he sido como muy de insistir en lo que hago, me late y yo sabía que en mercados financieros podía encontrar una oportunidad para cambiar mi vida y la de mi familia, pero sobre todo la mía, solamente que no había conocido a la gente adecuada, simplemente pasé por el proceso por el que muchos pasamos, que es encontrarte con gente, pues que te va enseñando más que cómo hacer las cosas, cómo no hacer las cosas, y ahí me di cuenta que el error de muchos de los traders, que es parte de lo que yo hago, que es este entrenamiento o este coaching de performance, es que el error de la mayoría de los traders es de concepción, es decir, la mayoría tiene una concepción errónea de lo que es este negocio, la mayoría piensa o vamos a llamar, adopta erróneamente una idea de que esto es fácil, de que esto es simple, de que esto es un cursito de tres meses y ya te haces traer profesional, entonces desde ahí, desde la concepción, estamos mal, entonces lo que yo me encargo un poco es de promover esta idea y hablar un poco de lo que no se habla sobre lo que es este negocio, y de lo que no se habla es que, por ejemplo, más del 95% de la gente en su primer año pierde todo su dinero, yo fui parte de la estadística, entonces yo siempre le pregunto a las personas que se quieren involucrar en esto, ¿por qué te quieres meter en un negocio en donde tienes el 95% de probabilidades de que te joda? O sea, ¿por qué quieres hacer esto? Y la mayoría, ¿cuáles imaginas que son sus respuestas? Seguramente sabes cuáles son sus respuestas. Pues a ver, a ver, ilumíname. Quiero hacerme rico, quiero ganar dinero, quiero ser millonario, quiero comprarme un Ferrari, quiero vivir en las lomas, aquí en la Ciudad de México hay una zona que se llama Lomas Chapultepec o Bosques de las Lomas, que son zonas muy exclusivas de la ciudad, quiero vivir en las lomas, es decir, la razón de la mayoría, por lo menos lo que yo he recopilado es el dinero, yo quiero ser rico, quiero ganar billetes, quiero aventar botellas de champán, quiero irme de viaje, quiero los mejores coches, pero desde allí estamos mal, porque para mí la riqueza es una consecuencia, la riqueza es una consecuencia de hacer bien las cosas, por lo tanto el éxito es una consecuencia y la riqueza viene con el éxito, por lo menos en este negocio, porque habrá quien diga, no es que el éxito para ti es riqueza, para mí no, yo estoy hablando exclusivamente de este negocio y en este negocio tener éxito pues es generar dinero constantemente, de manera consistente y que te permita solventar tu estilo de vida, por lo tanto el éxito en este negocio es ser rentable y ser consistente. El problema entonces viene desde la concepción, cuando yo le explico esto a la gente, de que trading no tiene nada que ver con billetes, con coches, con viajes, sino que trading más bien tiene que ver con un profundo juego, con un juego profundo de un conocimiento, de cómo decirlo, de ti mismo, que es cuando dicen, ah, pues este cuate estaba en marihuana o que se metió, o sea, no, voy a argumentarlo para que lo entiendan, ¿vale? Sí, claro. A lo largo de, pues ya más de seis años, pues yo pasé por estrategia A, estrategia B, estrategia C, estrategia D, que mete Le Bandas de Bollinger, que mete Chimoku, que mete Medias, que mete Emas, que mete Trendlines, que mete 30 mil y un cosas que, ojo, pueden funcionar, y yo no quiero decir que no funcionan, pueden funcionar, el problema es que la mayoría cree, por una, vamos a llamar, información errónea, que el problema y también la solución de sus problemas de trading están en la estrategia, yo pensaba así, yo pensaba que entre más medias le ponía un gráfico, entre más cruces de líneas le ponía un tráfico, a un gráfico, perdón, mi operación iba a ser más segura, ¿no? Que es una palabra que siempre trato en mis entrenamientos de que la gente elimine de su vocabulario, ¿no? Aquí la palabra seguro no existe, olvídate de esa palabra, porque precisamente el concebir que mis errores no eran por la parte operativa, sino por la parte emocional y la parte psicológica, y a eso me refiero con un profundo entendimiento de tus emociones, es lo que te va a dar la pauta limitante para ser un trader totalmente consistente o ser parte del montón. Yo sé que esto suena muy mágico, sé que suena maravilloso, muchos dirán que pues presta Pandora igual, pero créanme que no va por ahí, tampoco es un tema de motivación, yo soy medio enemigo de estos coaches de motivación y mente tiburón, ya sabes, no me encanta, pero no va por ahí el discurso, es decir, a lo largo de estos años he podido estudiar autores como Mark Douglas, seguramente lo ubicas en la zona. Mark Douglas es uno de mis mentores y es uno de mis máximas figuras a seguir porque él en su obra habla mucho sobre lo que yo trato de duplicar en la mayoría de los traders, y es que los problemas de trading no vienen de tu estrategia, ni vienen de la forma en la que tú conoces el mercado, y conocer más el mercado no te va a hacer un mejor trader. Seas financiero, seas economista actuario, eso tampoco te va a hacer un mejor trader. Lo que te va a hacer un mejor trader es un profundo entendimiento del por qué te estás saboteando, ¿no? Y aquí es cuando entramos en materia de la psicología de trading, que es parte de lo que hago, ¿no? Como de tratar de, como tú lo mencionabas, de hackear tu mente, pero más que hackear, es desaprender e implementar, porque aprender en teoría es algo relativamente fácil, el problema es desaprender. Yo a esto lo llamo vicios, vicios psicológicos que tienes que desaprender, y que estos vicios psicológicos pues tienen una repercusión directa en tu operativa. Por ejemplo, este es un ejemplo súper claro, ¿no? Digamos que Adrián está operando, y Adrián ve que el precio llega a una zona de demanda, porque Adrián también opera con zonas de demanda, lo he visto, lo estoy stalkeando. Y el precio llega a la zona de Adrián, pero Adrián no mete la compra. Adrián no opera. Él dice, ya llegó, pero la verdad no voy a comprar y la voy a dejar pasar, no me gusta. Al otro día Adrián se da cuenta que la operación no solo cedió, sino que pagó y llegó al take profit que Adrián tenía determinado, ¿no? Es decir, cedió el análisis, la operación fue una operación ganadora, pero no te subiste. ¿Por qué Adrián no se subió a esa operación? No tiene que ver con el mercado, no tiene que ver con velas, no tiene que ver con líneas de tendencia, no tiene que ver con nada, ni siquiera una fundamental. Tiene que ver con que Adrián simplemente no confió en que su posición se fuera a dar. ¿Y por qué Adrián no confió en que su posición no se fuese a dar? ¿Por qué Adrián venía de perder cuatro operaciones seguidas? ¿No? Entonces, como tú perdiste cuatro operaciones seguidas, tu mente empieza a asociar el trading con dolor y empieza a asociar las pérdidas con daño emocional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros somos pequeños, seguramente te pasó, vivimos experiencias traumáticas. A mí, por ejemplo, esto siempre lo cuento, un perro me persiguió en la calle, yo iba en la bicicleta bien feliz, yo tenía 10 años, y de repente sale un perro de esos Rottweilers gigantescos que parecen osos, salivando de esos que aparecen en las películas de terror, y el cabrón me empieza a corretear, y pues yo en bicicleta en mis 10 años, pues me iba cagando, y el perro me alcanza, me tira, me rompo las rodillas, me rompo la cara, se me raya mi bicicleta, y me quedo llorando, y el perro pues nada más me dice, va, ¿no? Eso te genera un trauma, ¿no? Probablemente con los perros, ¿no? A mí me pasó, entonces, ahora yo cada que veía un perro, pues imagínate cuál era mi reacción. Claro, correr, vámonos. Así fuera de esos perritos de peluchito, de esos esponjocitos, yo veía un perrito y me cagaba, me quedaba paralizado. ¿Eso qué tiene que ver con trading? ¿Por qué Adrián no metió esa operación en compra? Porque ha desarrollado una, eso se llama una neuroasociación, una neuroasociación negativa que está basada en una experiencia que le provocó un dolor, por lo cual su cerebro lo defiende y trata de evitar este dolor, pues no operando. Entonces, cuando tú pierdes cuatro operaciones seguidas y esperabas que esas cuatro operaciones te paguen y no pagan y de hecho pierden, te provoca cierto malestar, te provoca cierto dolor y tus emociones empiezan a entrar en juego. Entonces, tú crees erróneamente que si metes la quinta, como ya perdiste cuatro, vas a perder. Pero resulta que la quinta que no metiste es la que te paga todas las pérdidas de las cuatro anteriores y además hubiera salido ganando. ¿Cómo esto te hubiese hecho sentir a ti? ¿Qué hubieras pensado? Como un idiota. No, o sea, si no entré en esa posición que me iba a hacer recuperar todas las anteriores y todavía salir en positivo, pues realmente te da para abajo, ¿no? O sea, te tira totalmente psicológicamente. Dices, ¿será esto para mí? La clásica que todo mundo piensa en cierto momento, ¿no? ¿De verdad podré hacer esto? Totalmente. Empieza la duda. Y el problema es que esta operación que no metiste suele generar mucho más dolor que un stop loss. ¿Por qué? Porque dices, puta, la hubiera metido. Pero ¿por qué no la mentí? ¿Por qué no confío en mí? No puede ser. Y como tú dices, empiezas a dudar. Y eso precisamente provoca un daño emocional que es muy difícil de revertir. Por eso en este negocio, Adrián, más del 90% de los traders pierden su dinero siempre y nunca pueden ganar. ¿Por qué? Porque ellos creen que la respuesta está en la gráfica. Creen que la respuesta está en la estrategia. Creen que la respuesta está en meterle más indicadores. Creen que la respuesta está en operar de cierta manera. Y no tiene nada que ver. En este negocio, me atrevo a decir que el 90% del éxito que puedas tener como trader o no, va a depender totalmente de tus emociones y de la manera en que gestiones tu capital. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tú te estudies un gran sistema de análisis si cuando venga la entrada no la vas a meter. Y eso no tiene que ver con tu estrategia. Tiene que ver con un profundo desconocimiento del por qué reaccionas como reaccionas y por qué te saboteas. Entonces, ¿cómo vamos a detener este sabotaje? Pues primero, estudiando profundamente por qué tienes miedo de operar, por ejemplo. Y básicamente por eso es que tienes miedo. Porque acabas de desarrollar o acabas de asociar negativamente el trading con una experiencia dolorosa y traumática. Hay que cambiar eso, hay que corregirlo. Y eso, Adrián, no se corrige con un curso de dos meses. Esto es un proceso que toma tiempo. Es un proceso que toma tiempo porque es como terapia. De hecho, es terapia. Entonces, muchos de los traders que llegan conmigo o que llegan de que es que Frank, tengo tres meses en pérdida. Mi operación antes funcionaba, pero es que ahora ya no funciona la estrategia. ¿Por qué ya no funciona? Yo creo que no es la estrategia. Yo creo que más bien si tú has comprobado que tu estrategia ha funcionado en el pasado, pero de pronto dejó de funcionar, probablemente no sea la estrategia. Probablemente eres tú. Vamos a ver por qué estás equivocándote en tu toma de decisiones. Es que, por ejemplo, ahorita que es el tema de Rusia, que estuvo súper volátil el mercado asqueroso. Muchos llegaron conmigo de Frank, no sé qué hacer. Voy un mes negativo y tengo que pagar cuentas a mis clientes. Y metí una operación sin stop loss y ya voy 30% abajo de la cuenta, no sé qué hacer. Ayúdame, opera mi cuenta por mí, casi casi, ¿no? Y yo lo que trato de, sí, 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 de que, oye, no gestí unas cuentas. Entonces yo lo que les digo es, mira, no se trata de eso. Se trata de que entiendas por qué estás tomando las decisiones que estás tomando y por qué estás reaccionando como estás reaccionando. Y es cuando la mayoría dice, what? O sea, ¿cómo? Sí, porque la solución a estos problemas no va a estar en esforzarte más. O sea, esto no es, no son carreritas. Aquí si te esfuerzas más, no te va a ir mejor. Más bien aquí hay que hacer un trabajo inteligente y hay que tener un punto de inflexión en donde entiendas por qué te estás saboteando. Esto es como el golf. Los golfistas no buscan meter muchos tiros. De hecho, lo que buscan son menos tiros. Por lo tanto, ellos no necesitan esforzarse más para ser mejores golfistas. Necesitan una mejor técnica y necesitan, pues, dominar sus emociones, entre otras cosas. Esto es lo mismo. Aquí no, aquí no son carreritas ni son, este, luchitas. Aquí es un juego de precisión en donde no quiere decir que tienes que ganar. Ahorita vamos a hablar un poco de eso sobre la gestión, todo lo que operes. Si no quiere decir que tienes que volverte un trader eficiente y la eficiencia viene de la consistencia. Y esta palabra es una palabra que muchos ignoran al principio de su formación como traders o de hecho ni siquiera se molestan en estudiarla porque no se la enseñan. ¿Qué es la consistencia? Pues la consistencia es el acto de ejecutar y repetir en el número de veces una, en este caso, una estrategia de trading o una ventaja. Otro punto, ¿qué es una ventaja? Pues una ventaja es un sistema de trading que tú adquieres, que tú inventas, que tú compras, que te enseñan como tú lo quieras llamar, que en teoría funciona y que te da ventaja sobre los demás traders. ¿Por qué? Pues para que alguien tenga que comprar, alguien tiene que vender. Para que alguien gane, alguien pierde. Es un juego binario. Entonces, esta ventaja repetida en el número de veces en el tiempo nos da consistencia. Y esa es mi fórmula matemática del éxito. Va de nuevo. La consistencia es igual a tu ventaja multiplicada en el número de veces durante un periodo largo de tiempo. Para mí eso es la consistencia. ¿Por qué? Porque regresando al ejemplo de por qué no metiste la operación. Si tú fueras consistente, esa cuarta o quinta operación que venía, tú lo hubieses metido. Ya está. Solo porque eres consistente, porque ganas o pierdas, entiendes que tu ventaja la tienes que repetir, gane o pierda. Pero como no eres consistente, como permites que tus emociones te dominen, porque dice un dicho y dice bien que lo que te enfada te domina, como tú permites que tus emociones te dominen, pues no metiste la operación. Y es la operación que hubiera recuperado el bimestre inclusive, vamos a imaginar, ¿no? O sea, que hubiera salvado el bimestre y que hubiera salvado tu negocio. Entonces, como puedes darte cuenta, Adrián, muchos traders se sabotean y siguen teniendo este problema, no por la parte técnica ni la parte de la estrategia, sino por la parte psicológica y la parte de tus emociones. No entienden el negocio, no entienden que el negocio no es triplicar cuentas en un mes, el negocio no es hacerte millonario en dos años, el negocio no es ver las líneas de tendencia, el negocio es totalmente mental. Ese es el negocio que por lo menos yo trato de promover y que a mis, pues, ahijados, yo les llamo así a mis estudiantes, pues les ha, vamos a llamar, funcionado porque, mira, tú puedes operar, Adrián, con medias móviles, puedes operar con chartismo, puedes operar con armónicos, como tú quieras, Adrián, con fundamentales o lanzando una moneda y si cae cara, compro, si cae cruz, vendo. O sea, tú sabrás. Exacto. Pero nada de eso va a servir, Adrián, si tú no entiendes profundamente que el negocio es acá. Este es el negocio. Totalmente. Totalmente es fundamental. Aquí porque de nada sirve que traces unas medias móviles que se cumplen en la perfección cuando cruzan y unas bandas de Bollinger y 30 mil cosas que puedes añadir si no vas a entrar, ¿no? Correcto. Sí, 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 la parte de la parálisis por análisis, ¿no? O sea, cuando analizas tanto que al final no haces nada, ¿no? Te quedas paralizado totalmente. Eso nos lleva a una pregunta súper interesante, pero me la voy a guardar un poquito porque antes de eso quiero regresar a esa parte donde decides regresar todo lo que habías perdido. Ok. Entonces, dices, tengo que regresar este dinero. No sé cómo le voy a hacer en este momento. No sé qué le hice. Pero lo voy a hacer. No sé cómo le hice. Te puedo decir qué hice. Vendí muchas de mis cosas que me costó mucho trabajo juntar. Cuando tú te compras tus cosas con tu esfuerzo, pues son cosas que aprecias, ¿no? Cuando no vienes a lo mejor de una situación económica o de una familia con mucho dinero, pues mi familia es de comerciantes, de profesionistas, clase media, empezaron muy pobres y de ahí se fueron levantando. Y es lo que a mí me enseñaron. Yo para la escuela nunca fui bueno. A mí me enseñaron a tener mi negocio. Mi familia es de comerciantes. Ellos vendían electrodomésticos, lavadoras. Ahora sí que como el carrito que va en la calle, ¿no? De lavadoras, colchones, refrigeradores. Ellos vendían de todo eso. Entonces a mí yo para la escuela nunca fui bueno. A mí me enseñaron como a vender mis cosas, ¿no? Y obviamente cuando tú trabajas y te compras tus cositas, pues cuando tienes que venderlas, pues te duele un chingo porque las tienes que vender por necesidad. Entonces si me preguntas, pues sí, tuve que vender mis cosas. Lo poco o mucho que tenía que me hice con mucho esfuerzo. Pero pues como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? Exacto. Qué necesidad. ¿Cómo lo pude haber evitado? Poniéndole stop loss. Así de simple. Así. Exacto. Entonces llega el momento, llega el momento en el que por fin te puedes recuperar de esta deuda. ¿Qué sigue? O sea, después de eso, ¿qué haces para ya empezar, no? Digamos, ¿en qué momento ya empiezas a generar? Empiezas a generar aunque sea un 1%, un 2% por arriba, ¿no? Claro. ¿En qué momento te empiezas a volver rentable y consistente? Fíjate que eso fue gracias a un mentor que tuve. Yo estaba muy abnegado a la mentoría, en primero porque es muy cara. O sea, si tú te acercas con un mentor que de verdad es muy bueno, te cobra menos de 3,000, 4,000 dólares, no te cobra un mentor que de verdad te pueda demostrar que es rentable, ¿no? O sea, que te digan, mira, esta es mi cuenta auditada, esto es mi straight, este es mi record, no tengo nada que ocultarte, pero te voy a cobrar una lana por llegar al resultado. El problema es que yo venía tan espantado de gurús a los que yo les había dado mi dinero. Por ejemplo, me pasó con uno, voy a emitir nombres, que yo le compré un curso que me costó 2,500 euros, porque este cuate está en Europa. Y pues, como te dije, yo me dedicaba al espectáculo, al entretenimiento. Tenía equipo de audio, el equipo de audio, como sabes, pues es caro, como tú lo debes saber. Es caro, sí, sí, sí. Es caro, yo tenía un equipo de audio bastante caro. Y yo pues me decidí quemar esa barca. Dije, ok, voy a vender unas par de bocinas que tengo aquí. Las bocinas eran marca Electro Boys, que es una buena marca. Y decidí venderlas. Dije, bueno, vamos a venderlas, voy a comprar el curso, porque pues yo lo veo, este cuate, pues que vive bastante bien. Vendo mis bocinas, le compro el curso, esperando que él me corrigiera en persona, o por lo menos nos conectáramos a una clase. Yo qué sé, ¿no? Pues no, me llegaron 10 videos y un PDF de 200 páginas. ¡Wow! ¡Bien! Muy bien. Ok. Obviamente, en el PDF y en los videos no venía nada que yo ya no hubiera visto antes. Entonces, acción del precio con soportes y resistencias, pisos y techos. Yo ahí fue cuando dije, ya, o sea, ya no puede ser este nivel de estupidez que traigo. Afortunadamente, como te digo, hice red de mercadeo en esas redes de productos de este, pues vamos a llamar de suplementos. Y ahí conocí mucha gente. Entre ellas, conocí gente que también andaba medio metida en el trading, que también tuvo una mala experiencia estando en estas redes de omitir nombres de otras personas. Y uno de ellos, yo de repente vi que empezaba a subir historias en Instagram y vi que estaba operando bien. Yo le pregunto, oye, pues te veo operando bien. Pues, ¿cómo le hiciste, cabrón? No pásame el secreto millonario, ¿no? Acá del máster. Y me dice, no, no es ningún secreto millonario ni consejo millonario. Estoy estudiando con un cuate que es de Israel. Él tiene 10 años haciendo trading y yo estudié con él y la verdad es que mis resultados han mejorado. Oye, ¿cuánto te cobró? Pues me cobró 1,500 dólares. Dije, puta, otra vez, cabrón, a pagarle a alguien para que vuelva a engañar, ¿no? Pero como este cuate era mi conocido, dije, bueno, yo no creo que este güey me esté como, pues él no va a ganar nada, ¿no? O sea, creo, espero, creo, ¿no? Así como de referido y que quiera meter más. Exacto, ¿no? Y ya de repente le compro el curso y este güey se hace platino 5,000. Nada de decir. Entonces, este. No, Charman. Ajá, no, Charman, ¿no? Evolucionado a Charizard. Y ya, contacto a este güey que es de Israel, se llama Roy. Le digo, oye, Roy, pues tengo este tema. Tengo 3 años tratando de hacer trading. No le atino a nada. Pues un amigo me dijo que tú eres el bueno. ¿Qué onda? Pues vamos a Charled. Roy, pues al ser de Israel, tiene un inglés del nabo. No le entendía nada de lo que hablaba. El inglés más o menos tampoco es tan bueno. Entonces, como que ahí entre señas y lo que sea le dimos. Y justo con él empecé a tener resultados. Él opera con chartismo. Él opera con hombro, cabeza, hombro, Ws. Pero lo que a mí él me, digamos, me hizo diferente a los demás es que con él empecé a ver un poco la parte psicológica, que es algo que nunca antes yo había tocado. O sea, nunca había leído trading en la zona. Nunca había tocado el tema ni siquiera de pensar que el resultado que tú puedas tener sea un éxito o fracaso depende de tus emociones y tu psicología. Yo con él empecé apenas a raspar como esa parte psicológica y me empezó a ir bien. Empecé a estudiar con él. Muy buena onda Roy, súper bueno. Es un trader que tiene más de 10 años haciendo esto. Él es swing trader. Y me empezó a ir bien, me empezó a ir bien. Pero hubo un momento en el que me volví a estancar, como a todos les pasa, ¿no? Me volví a estancar, veía que las operaciones no se daban, veía que los trades no se daban. De repente este cuate empezaba a corregir cosas de la estrategia y luego nos decía que sí usáramos esta media y luego nos decía que no. Luego nos decía que sí usar el MACD y luego nos decía que no. Entonces eso como que a mí me empezó de nuevo a regresar al principio. Ya sabes de qué punto otra vez, cabrón. Entonces me empecé a desesperar, me empecé a sentir mal, me empecé a enojar. Y haces lo que la mayoría hace, ¿no? Buscas otras estrategias, buscas meterle una media por aquí, una línea por allá, creyendo que ese va a ser el o la solución a tus problemas. Y claramente no fue así hasta que en 2020, principios, di con mi actual mentor. Con él fue con quien tuve el cambio 180 grados, que es con el que aprendí BFI Trading, que es parte también de lo que vamos a hablar un poquito. Con este cuate yo aprendí pues todo el tema de la actividad bancaria, institucional, de puerta de demanda, de order flow, que son cosas que yo nunca había escuchado. O sea, yo a este güey lo conocí muy cagado. Él estaba haciendo un live en Instagram. Yo no supe cuándo le di follow. Ya sabes que todos tenemos esa maña de darle follow a Pedrito FX, ¿no? Porque así nada más porque dice FX. A Adriancito, rey de los pips, ¿no? Ah, no, mams, lo voy a seguir. Al pinche Frank, king of pips. En inglés para que sea más internacional. Lo voy a seguir. Entonces, en este circo de andarle dando like a todos los que decían FX, trader, pips, me, me, no supe cuándo le di like a este cuate. Y de repente yo un día estaba en Instagram y me apareció una notificación de que este cuate estaba haciendo un live. Yo nunca había visto sus publicaciones. Solamente, pues decía que este cuate estaba haciendo un live. Y decía, live de order flow y supply and demand zones. O order flow de actividad bancaria, institucional y puerta de demanda. Dije, ok, ¿qué rayos es eso? Entro a su live y este cuate estaba, su celular estaba apuntando hacia un, hacia el mar. Era un departamento que se veía que estaba muy humilde, ¿no? Bastante humilde. Ajá. Con vista al mar, acá con piso de mármol. Y voltea el celular a este cuate. Bastante humilde por lo que podemos ver. Sí. Muy humilde, así como el, como el bicho, ¿no? Como Cristian Ronaldo, humildad. Y el cuate voltea el, el, el celular hacia un pizarrón blanco. Y empieza a decirnos, así, con estas palabras, ¿sí? Perdón para tu audiencia, por mi francés. Dale, dale, dale. A ver, estúpidos. Si ustedes se hacen rellamar, se hacen llamar el king de los trades o el king de los pips o el king del forex y no tienes puta idea de lo que voy a hablar, para mí eres un estúpido y no sabes lo que estás haciendo y empiezas así a, a ponerse bien intenso, ¿no? Bien, bien grosero. Dije, oh my God, ¿qué le pasa a este güey? Pero a la vez dije, pues, pues nunca había escuchado yo a alguien empezando así un live, ¿no? Dije, a ver, ¿qué tiene que decir este güey? Órale, pendejeame, pero vamos a ver si tienes razón. Y este güey empieza a hablar de oferta de demanda, empieza a hablar de actividad bancaria, institucionado, de flow, empieza a hablar de teoría de números, empieza a hablar de manipulación bancaria, empieza a hablar de liquidez, empieza a hablar de volumen, cosas que yo en mi vida nunca había escuchado, que eso sí tiene como más la parte técnica. Entonces me dio curiosidad y empecé a stalkearlo en su Instagram y tenía muchas cosas que a mí me hicieron mucho sentido, ¿no? De por qué se mueve el precio, quién lo mueve, por qué no puedes utilizar, o bueno, no deberías utilizar cierta metodología que es minorista en el sentido de la interpretación de la acción del precio. Muchas cosas como un poco más complejas, ¿no? Más técnicas. Y de nuevo, ahí va el pinche Frank a preguntarle cuánto cobra y este güey me dice, te voy a cobrar 5 mil dólares. Puta madre, wow. 5 mil dólares, ¿qué le pasa a la gente? ¿No? ¿Dónde cree que...? Pero es que después entendí por qué cobra eso. Ah, bueno, pero también hay que aclarar que tú querías una mentoría uno a uno, ¿no? O sea, por eso es que te estaban cobrando también. Bien. Digo, porque te pudieron haber metido en un grupo, pero la gran diferencia está en que el seguimiento va a ser distinto. Ok, ok. Y ahí me di cuenta por qué la gente que te obtiene personalmente cobra lo que cobra. Porque no solo es aprender una estrategia, sino el valor de la hora de esa persona por todos los años de expertise que tiene y todos los errores y tiempo que te puede ahorrar. Porque el dinero va y viene, Adrián. El dinero, cuando tú aprendes a ser consistente, el dinero tú lo sabes hacer. El dinero va y viene. Lo que no puedes recuperar es el tiempo. Yo perdí tres años en buscar, en cursos, en grupos, que yo dijera, pues me ahorro una lana, ¿no? Porque no quiero pagar un curso de 3 mil dólares y mejor en internet está gratis, ¿no? Y eso es algo que luego también debato mucho con gente que me dice, es que en internet está gratis. Pues sí, efectivamente en internet hay mucha información gratuita. El problema es a quién le vas a hacer caso. Si tú pones en YouTube estrategia Forex, ¿cuántos videos crees que te van a salir? Millones. Muchísimo, muchísimo. No paras. Entonces empiezo a estudiar con este cuate, de nuevo hago el esfuerzo económico. Empiezo a estudiar con este cuate y fue cuando tuve mi, digamos, mi punto de inflexión más importante. Porque lo primero de lo que hablamos no fue de velas, ni fue de zonas, ni fue de nada que ver con una parte técnica. Sino me hizo ver por qué le estaba cagando, básicamente. Me dio una terapia como de tres horas y me hizo ver cuáles eran mis errores. Y me hizo ver por qué tenemos miedo a lo que tenemos miedo cuando operamos. Obviamente después vino la parte de explicarme que los bancos y que lo que tú me digas y mandas, ¿no? Pero realmente yo me di cuenta que, aunque él me hubiera enseñado eso, de no haber tenido esa primera sesión de psicoterapia, yo no hubiera logrado trascender en esta carrera. Porque el error seguía siendo yo. No era el mercado. No eran los pips ni las velas. El error era yo. Yo seguía saboteándome porque seguía operando con miedo, seguía operando con ansiedad. Y lo más importante, y esta palabra, ojalá la puedan recalcar, expectativa. Yo tenía expectativa de cada trade. Y como yo tenía expectativa o esperanza de cada operación, cada que se pierda cada operación, yo me sentía mal. Entonces, entiendes, Adrián, que en este negocio no puedes permitirte tener expectativa. No puedes permitirte esperar algo de cualquier operación. Porque cuando tú arriesgas dinero al mercado, esa operación y ese dinero ya no es tuyo. Ya no es tuyo. Ya se fue. Si te genera un dividendo, si te genera una ganancia, una plusvalía, un profit, como le quieras llamar, qué bueno. Pero ese dinero que tú estás arriesgando en esta particular compra o venta, ya no es tuyo. Ya no te pertenece. El problema entonces viene desde la concepción del negocio. Iniciamos o volvemos al principio. El trader típico, como lo llama Mark Douglas, cree que tiene que ganar todas las operaciones o que tiene que ganar la mayor cantidad de operaciones para, primeras, sentir que tiene la razón. Y en este negocio entiendes que aquí no importa si tienes la razón o no. No se trata de tener la razón. El trader típico piensa que si pierdes una operación te equivocaste, pero aquí vamos a trabajar en esa palabra. Es un poco complicado, Darian, en tan poco tiempo a lo mejor explayarme tanto. Son conceptos a lo mejor muy generales. Pero, por ejemplo, cuando alguien me dice es que tu operación llegó a stop loss y te equivocaste por ello. A ver, vamos a deconstruir la palabra, ¿no? Cuando tú dices que te equivocaste implica, por ende, que tú hiciste algo malo o que hiciste algo erróneo. Pero a ver, Adrián, si tu estrategia, la cual tú ejecutas hoy día, te ha dado a ganar operaciones antes y te ha dado una consistencia y la has repetido en el número de veces durante uno, dos, tres años, entiendes que funciona, ¿no? Así es. Pero también entiendes que no puedes ganar todas las operaciones porque perder es parte del juego, ¿no? O sea, perder es parte total normal del juego. El problema es que a la mayoría se les enseña que perder está mal, que un stop loss está mal, que tienes que volver a revisar todo el mercado. Porque, ¿por qué tu operación tocó el stop loss? Porque te equivocaste. Pero si tú repites tu estrategia una y otra vez y la estrategia, digamos, nosotros que operamos en zona, tú me entenderás. Cuando el precio llega a una zona de demanda, tal vez la rompa para llegar a una zona un poco más abajo. Precio más barato y el precio se ha comprado más barato. Y tú metes la segunda compra y la segunda compra se da, te recupera la pérdida de la primera y además sale Super Profits en el mes con esa segunda compra. Yo te preguntaría, Adrián, ¿consideras que te equivocaste al haber comprado en la primera posición? No, porque estabas siguiendo tu estrategia tal cual con los parámetros. O sea, tus parámetros se cumplieron y tú entraste donde tenías que entrar. No pasa absolutamente nada. Exactamente nada. Tú simplemente jales el gatillo cuando tu ventaja se cumple. El problema es que eso no se le enseña a la mayoría. La mayoría se le enseña a tener expectativa de esa particular operación y que si perdiste, entonces hiciste algo mal. Eres idiota, eres tonto y tienes que volver a estudiar toda la estrategia. Y por lo tanto, el tener esa expectativa te genera un dolor que no te permite entrar a la siguiente posición que es la que hubiera pagado. Entonces, de nuevo, el error no tiene que ver con la parte técnica. El error tiene con que tú te estás saboteando. A eso se le llama ley de probabilidades. ¿Qué es la ley de probabilidades? Es muy simple. Por probabilidad, vamos a imaginar, tú conoces a un tal Cristiano Ronaldo, ¿no? Un tal, sí, claro. Un tal Cristiano Ronaldo. Un guay por ahí. Un chavo, ¿no? Que ahí va practicando fútbol. Es un chavo. Y Cristiano Ronaldo dirías que es un crack, que es una estrella. Sí. Lo es, ¿no? Bueno, dirías también que Cristiano ha ganado muchos trofeos, ha ganado muchas competencias, se oye la inspiración de mucha gente y es un súper deportista, súper constante, consistente. Pero también podríamos decir que Cristiano Ronaldo no ha ganado todos sus juegos, no ha metido todos los penales, no ha ganado todas las partidas, se ha equivocado un chingo de veces, ¿no? Y no por eso Cristiano ha dejado de ser un crack. O Michael Jordan, otro chavo, ¿no? Este, que anda por ahí vendiendo tenis, dicen que vende tenis. Dicen que vende tenis, ¿no? Michael Jordan lo mismo. Michael Jordan, de hecho, lo que dice es que él falló cuantas canastas te imagines en momentos decisivos y no por eso dejó de ser una súper estrella. ¿Por qué? Así es. Si Michael Jordan tiene 10 partidos seguidos en la NBA, encestando más de 70 puntos, ¿qué crees o qué consideras que pueda ocurrir en el partido número 11? ¿Crees que Michael Jordan vuelva a anotar 70 puntos otra vez o crees que no? Es muy difícil que vuelva a pasar. ¿Por qué? Pues porque ya ha estado, o bueno, tienes razón. Lo más probable es que vuelva a meter 70 puntos y ya los metió anteriormente. Lo más probable es que vuelva a pasar porque ya lo ha hecho muchas veces anteriormente, ¿no? Y si te dijera yo que es al revés. Es lo que la mayoría podría pensar. Exacto. Ok. Y si les dijera que es al revés. Ok. Estás loco, güey, ¿no? No, no estoy loco. O sea, por probabilidad, nadie puede ganar siempre. Nadie puede anotar más de 70 puntos siempre. Solo por probabilidad. O sea, por muy bueno que seas. O vamos a llamar Messi, ¿no? Otro tal Messi, ¿no? Un jugadorcito. Messi tiene cinco partidos seguidos anotando. Llega al partido seis y la mayoría de la gente pensaría que como ha anotado cinco veces seguidas, entonces es más probable que la sexta anote. Pero de hecho es al revés. Porque por probabilidad no puede anotar en todos los partidos. No puede ganar todos los partidos. ¿Qué tiene que ver eso con trading? Por probabilidad no puedes ganar todas tus operaciones. Pero tampoco puedes perder todas tus operaciones. Es decir, las malas rachas se terminan en algún momento. Por probabilidad, Michael Jordan no anotaría 70 puntos en el partido once porque lleva 10 partidos haciendo más de 70 puntos. Y en algún momento entre más y más partidos lleve anotando 70 puntos, es más probable que el partido que viene lo deje de hacer. Por lo que tú quieras, porque ese día se levantó de malas, porque ese día comió tacos y le hizo hoy en el estómago, porque ese día le dolió el tobillo, se lastimó la muñeca, ese día estaba enojado con su esposa. La razón por la que tú quieras va a llegar un día en el que Michael Jordan va a dejar de anotar 70 puntos. En trading es lo mismo. Cuando tú entiendes que las operaciones simplemente son probabilidad y entiendes que este es un juego en donde no sabes cuál va a ganar y no sabes cuál va a perder porque no te importa cuál va a ganar o cuál va a perder. Por lo tanto, dejas de tener expectativa en cada operación. Tus resultados se elevan y cambian exponencialmente. ¿Por qué? Entre más operaciones tú pierdes, tú crees erróneamente que la siguiente la vas a perder y por lo tanto no entras. Pero la que venía es la que ganó, la que pagó y te provoca otro daño. Y también, como has ganado 5, 6, 7, 8 operaciones seguidas, piensas que la siguiente la vas a ganar y te sobre loteas o no le pones stop loss. Y resulta que con una sola operación te quemas todas las ganancias de tus nuevas operaciones anteriores. ¿Por qué? Porque no entiendes que este es un juego de probabilidad. Trading es probabilidad. Vamos a ponerle un ejemplo que se lo tomo prestado a Mark Douglas. Ese seguramente muchos ya se lo saben. Dicen que chiste contado muchas veces ya no da gracia, pero ojalá que este chiste sea nuevo para... Aquí aplica diferente. Bueno. Aquí sí conviene que se quede pegado. Pues acá les va un chistecito, ¿no? Imagínate que tú y yo vamos a jugar unos volados, ¿no? Unos volados para que no sepan qué es eso y les falte barrio. Un volado, pues es aventar una moneda. Y si cae cara, gana. Si cae cruz, tú ganas. Yo te digo, Adrián, vamos a echar unos volados y el que gane, pues se gana la cena. O sea, si tú pierdes, me apagas la cena de hoy. ¿Jalas o no? Va, va. Órale. Lo que tú, Adrián, no sabes, tan inocente mi amigo Adrián, es que yo tengo una moneda, la cual yo he manipulado, para que 7 de cada 10 veces caiga cara. Esa manipulación de esa moneda a mí me da una ventaja. ¿Sobre quién? Correcto. ¿Sobre ti? Sobre mí, exacto. Yo no te puedo decir que tengo una ventaja porque no vas a querer jugar con Tammy, ¿verdad? Vas a decirme, pues, ¿qué te pasa? Entonces, yo te digo, Adrián, vamos a jugar a 100 lanzamientos. Como yo sé que 70 de cada 100 van a caer del lado que yo voy a escoger, yo ya sé entonces el resultado de qué. Me vas a pagar la cena. Sí, exacto, me vas a ganar la cena. Como yo sé el resultado final, este Adrián, ¿cómo crees que va a ser mi estado mental en cada lanzamiento? Totalmente relajado. Ni me va a importar. ¿Y cómo crees que va a ser el tuyo? Pues más preocupado, ¿no? Porque estás ganando. Estás emocionado. Porque de repente ganas tres volados seguidos y tú te emocionas. Y dices, puta, ya valista, me vas a pagar la cena, cabrón. Nada más donde te eches para atrás, güey. Y de repente cuando pierdes cinco seguidas, ya te estás jalando los pelos y estás, no puede ser. Voy a tener que pagarle la cena al Frank y se ve que traga bien chingo. entonces en cada lanzamiento ¿qué es lo que tú tienes? tienes expectativa expectativa que vaya estás esperando que cada lanzamiento gane y por lo tanto hay un enlace emocional con cada lanzamiento mientras que yo estoy ah ganaste, wow perdí, no puede ser yo al final de este proceso Adrián sé que te voy a ganar porque tengo una ventaja, pero ¿qué es lo que no puedo saber en el proceso? pues no sabes cuándo se va a dar cada resultado, o sea es decir cuántas veces seguidas vas a ganar ¿no? exacto, yo no sé si la moneda va a caer cara y luego cruz y luego cruz y luego cara o tres veces cara, tres veces cruz yo te preguntaría, Adrián ¿tengo que saber el orden para ganarte? no si ya sabes que hay un 70% de probabilidad no importa cuál sea el resultado no me interesa entonces esto que tiene a ver con trading cuando tú eres un trader típico tienes expectativa en cada lanzamiento o en cada operación porque tú esperas que esta operación gane porque intentas predecir que es otra palabra que está prohibida en mis entrenamientos intentas predecir el resultado porque tú crees o crees saber lo que va a pasar por el otro lado un trader profesional entiende que no importa cuántas operaciones ganes o pierdas de manera consecutiva al final tu ventaja al final del bimestre o del trimestre o del mes como tú lo manejes te va a dar los resultados que necesitas sin importar cuántas operaciones se ganaron y en qué sentido cuando tú entiendes entonces que no te debe importar cada trade porque cada trade por probabilidad se puede ganar o perder pero según tu ventaja que has venido repitiendo durante mucho tiempo pues al final te va a dar los resultados te deja de importar el resultado de cada operación y como te deja de importar el resultado de cada operación tu estado mental es de paz es como yo en las monedas a mí me da igual si se ganó se pierda me da igual y al final del bimestre no importa las malas rachas que hayas tenido las buenas rachas que hayas tenido la consistencia de la cual hablamos al principio es lo que te va a permitir precisamente seguir repitiendo los lanzamientos sin que te dé miedo sin vacilar o sin que te dé ningún tipo de inseguridad entonces Adrián volvemos siempre a lo mismo si te das cuenta el secreto no está en la estrategia el secreto está en lo que tienes en la cabeza porque si tú tratas esto como un juego de probabilidad es valga la rebusnancia es más probable que tus resultados exponencialmente cambien y mejoren porque te vas a dar cuenta que eras tú el que te estaba saboteando y eras tú el que estaba provocando las pérdidas y eras tú el que estaba operando sin stop loss sobre apalancándote eras tú el que no estaba siguiendo tus reglas eras tú el que estaba teniendo decisiones totalmente emocionales y en esta vida las peores decisiones que tomamos son con el estómago es decir emocionales entonces eso es parte del hacking que yo trato de trabajar Adrián con los traders obviamente en un vamos a llamar en un programa muchísimo más completo porque es muy difícil en una hora y es precisamente en donde viene este punto de inflexión en donde la mayoría se da cuenta que da igual que operes institucional da igual que operes medias móviles chartismo eso no importa lo que importa es cómo reaccionas ante tus emociones y aquí en este negocio tú tienes que ser un robotcito y ejecutar y ejecutar y ejecutar y ejecutar aquí ya para terminar con este ejemplo Adrián tú tienes que ser como el casino en qué sentido no porque apuestas sino el casino se permite dar premios no exacto imagínate ir a un casino donde nadie nunca gane pues quién baila exactamente tú vas a ir a un casino porque te gusta la emoción te tomas una cervecita escuchas musiquita conoces a una chica te la pasas bien y a lo mejor pierdes tu dinero pero te la pasaste rico en mercados financieros apostar no te la pasas rico ni conoces chicas ni nada te pudres porque tienes que ser tú como el casino el casino se permite dar algunos premios el casino se permite perder entre comillas algo de dinero de darle un premio a este güey darle un premio a este güey y vamos a imaginar que de 100 personas que entraron hoy a mi casino yo le pagué un premio a 20 pero a las otras 80 le saqué hasta la hipoteca de su casa exactamente entonces tú debes entender que debes permitirte ser el casino y dar premios que son esos premios pues tus estoplos debes permitirte perder operaciones porque es parte del juego no hay negocio que no tenga merma ni un solo negocio que no tenga merma el que tú me digas todos tienen merma o tienen que pagar nóminas o tienen que pagar impuestos o tienen que pagar luz agua internet todos los negocios así vendas naranjas tienes que invertirle y habrá algunas naranjas que se te echan a perder no importa entonces porque tú quieres ganar todo no tiene ningún tipo de sentido tú te acuerdas Adrián este tú eres mexicano sí este más o menos somos de la edad creo que había unas maquinitas en las tortillerías que traían música sonando y le metías un peso te acuerdas de esas maquinitas sí las de las pinzas ajá y todavía hay de hecho y les metías un pesito y habían figuritas de cerecitas y de piñas y lo que tú quieras cuando tú ibas a jugar a las maquinitas y le metías ese peso Adrián tú realmente tenías un dolor y un factor emocional o un cuadro de ansiedad al depositar esa moneda a la maquinita no para nada pues no lo hacías por qué por diversión a ver si pega es chance y le gano a la maquinita y le metías la maquinita le apretabas a los botones y tal vez perdías ¿por qué? por probabilidad ¿no? exacto pero la decisión que tú tomaste de meter esa moneda y de meter cinco más es porque probablemente en la sexta le pegas o tal vez en la séptima o tal vez en la octava ¿no? y bueno te quedaste sin monedas pues ya no juegas ya está te gastaste lo de las tortillas ¿no? no importa hoy se come sin tortilla entonces ¿por qué nosotros tenemos que ser ese niño en esa maquinita? perdón por la bendición que está aquí de la ladradona este ¿por qué tenemos que ser esa maquinita? cuando tú metes una moneda implicaría entonces el equivalente de meter un trade cuando tú metes un trade que no te importa lo que vaya a pasar cuando tú metes un trade donde no te interesa lo que pueda pasar y solo por probabilidad tal vez ganes los resultados van a cambiar porque el siguiente lo vas a meter y el siguiente lo vas a meter y el siguiente lo vas a meter ganes o pierdas espero que estos ejemplos sean este a lo mejor son un poquito burdos pero para mí me ayudan un poquito a explicar el sentido de lo que trato de exponer es decir no importa la estrategia de nuevo sino lo que importa es que tú te atrevas a seguir cumpliendo tu estrategia en eso se basa un poco mi filosofía de trabajo no claro de hecho se entiende perfectamente creo que digo quien no lo llegue a entender en una primera escucha puede aventarse otra o sea a final de cuentas esto está en este formato para que sea utilizado de esa forma en el momento en el que lo escuchas una primera vez puede que no captes muchos conceptos pero si lo vuelves a escuchar esta parte que a lo mejor te hizo un primer clic por ahí y se empieza a digamos a ser más sólido el entendimiento entonces ya cambia totalmente el sentido y eso puede llevarte incluso a quizá no necesitar nada más ¿no? o sea el hecho de que te haya hecho clic este ejemplo quizá haga que se transforme por completo ya tu forma de operar y eso es lo que nos lleva a la pregunta los seres humanos aprendemos de la repetición exacto tan simple como eso de repetir tan simple como eso entonces eso me lleva a la pregunta que te había comentado hace rato que me la iba a guardar es esta ¿no? ¿cuál crees que sería la diferencia principal de un trader que se enfoca más en la parte psicológica al iniciar? ojo digamos como un experimento pues ¿no? vamos a tomar a alguien y le vamos a decir ok ya me di cuenta que tú quieres ser trader y apenas vas iniciando apenas te acabas de dar cuenta de que esto existe ¿no? ok ¿qué crees tú que pasaría si lo enfocamos más en la parte psicológica que en la parte técnica desde ese principio digamos que esta persona no sabe ni leer las gráficas todavía ¿cómo funcionaría esa parte? yo creo que esa persona yo creo que esa persona esa persona tendría una gran ventaja sobre los que ya llevamos años en esto se ahorraría años de dinero años de dinero se ahorraría años de su vida y unas pérdidas gigantescas de dinero yo tengo alumnos que empiezan desde cero yo soy muy honesto yo no doy entrenamientos básicos van a decir ay pinche mamón no es por eso es porque francamente no tengo mucho tiempo a veces pero tengo a mis profesores que les digo oye mira Pedrito quiere empezar de cero pues dale un ahora sí que dale su bienvenida ¿no? su novatada y siempre lo que hacemos lo primero que les decimos Adrián es aprende que es este negocio y te vamos a explicar qué es este negocio desde la parte psicológica porque lo estás entendiendo mal las razones por las cuales te estás metiendo en esto no te van a llevar a ningún lado y precisamente hemos visto cambios Adrián de chicos que empiezan de la nada y que en seis meses pues no les da miedo meter operaciones porque entienden desde el principio qué es este juego entonces yo creo que antes de enseñar enseñarte velas antes de enseñarte patrones chartistas y antes de meterte treinta mil datos en la cabeza de Ichimoku cuando das Bollinger lo que tú quieras técnico lo más importante es que aprendan qué es este negocio este negocio ahorita hablamos un poquito de la gestión si es que hay tiempo este negocio no es duplicar cuentas ni triplicar ni millonario en un año este negocio debes entenderlo debes entender el negocio yo sí he visto cambios muy importantes en chicos que ya tenían cinco seis siete años que se acercan con nosotros oye Frank pues no le pego en ninguna y nunca habían escuchado de Mark Douglas por ejemplo nunca habían leído trading en la zona nunca habían leído el trader disciplinado nunca habían leído Howard Marks nunca habían leído a Jack Schwager que son yo tengo muchos autores que te les puedo recomendar hay un libro hay un libro de Jack Schwager que se llama Market Wizard y al final de este libro hay un anexo que se llama 40 lecciones o las 40 lecciones más importantes del trading les recomiendo muchísimo que lo consigan en Google lo vas a encontrar en un PDF y es un recopilado Jack Schwager lo que hace es que entrevista entre ellos 15 gestores de fondos de fondos de billones de dólares o sea está entrevistando haz de cuenta a Bobby Axelrod de Billion si es que Billion se hace cuenta está entrevistando a Bobby entrevista a personajes como Ray Dalio personajes acá duros en donde les pregunta cuáles cuáles consideres que han sido tus mayores errores y todos operan diferente todos tienen opiniones diferentes pero lo que todos tienen en común es que los errores principales que tienen es la mala gestión de capital y las emociones eso es en lo que esos 15 gestores de billones de dólares todos concuerdan en eso en que tus peores errores es en la en la gestión de capital en la perseveración de capital y en tus emociones todos coinciden en eso entonces aquí es cuando yo le digo a la gente que me sigue en redes sociales ¿a quién le vas a hacer un poquito más de caso? a Paul Tudor Jones a Howard Marks o a tu primo Pepe que se metió a la Academia de Divinarias y tiene tres meses ahí ¿a quién vas a escuchar? nada más por curiosidad me gustaría saber a quién te escucharías Adrián no pues yo me voy con el primo pues si te está haciendo dinero ahorita entonces si te das cuenta eres el que está haciendo dinero ahorita sí, sí, sí entonces si te das cuenta Adrián yo siempre lo he dicho y esta es una de mis máximas la pauta limitante que puedas tener en tu éxito como trader o fracaso como trader va a depender totalmente de la información que tengas pero sobre todo de la que no tengas lo que tú estás recibiendo en esta sesión o lo que estamos siempre recibiendo en este tipo de sesiones en tu programa lo cual admiro mucho es información no importa si yo de lo que aquí dije tú dices este güey pinche bendimo que le pases este idiota no importa que todo lo que yo haya dicho a ti no te haga sentido estoy seguro que algo de lo que dije algo por muy mínimo tú dijiste ah sí es cierto tiene razón este güey ¿no? la idea es precisamente que tú absorbas como esponja lo que tú consideres que te hace sentido y lo que no pues déjalo de lado deséchalo simplemente es eso yo creo que eso se trata la vida de tomarlo mejor aprender y lo que no te sirva déjalo de lado ¿no? y ya está correcto correcto eso me lleva a mi siguiente pregunta de hecho aprovechando que lo acabas de traer a colación digamos que ya hay alguien que como bien mencionaste hace un momento ¿no? alguien que ya tiene un vicio muy marcado al operar llámesele sobre operar o sea abrir más operaciones de las que debe o sobre apalancarse que se da muchísimo ¿no? o mover el stop loss como te pasaba a ti en un principio ya digamos como decimos aquí en México que ya está muy correteado ¿no? ¿qué puede hacer esta persona para empezar a cambiar su situación y que esto se empiece a reflejar en su operativa? pues yo creo que entender el negocio yo creo que entender el negocio o sea sí, sí, sí pero digamos algo que puedes empezar a implementar desde ya hay una serie de ejercicios hay una no sé este sí ¿qué recomendarías tú en ese sentido? lo primero que le diría es tienes que leerte religiosamente trading en la zona y tienes que al inicio de trading en la zona viene un test de 30 preguntas lo primero que le diría a esa persona es tu primera tarea así de vida o muerte es leer trading en la zona pero no nada más leerlo de que ay lo leo y estoy viendo la cotorrisa o sea no sentarte darte 20 30 minutos al día para de verdad subrayar apuntar lo que le voy a preguntar a esta persona es ¿de verdad quieres esto o no lo quieres? si lo quieres o no no pues sí, sí quiero ¿por qué? por los millones ok yo te invito que profundices un poquito más y encuentres otra razón que yo considero puede ser un poco más profunda la que tú quieras o si solo es el dinero pues está bien pero por experiencia te puse que casi nunca acaba bien eso entonces yo lo que le diría es lee trading en la zona yo le mandaría dos ligas de dos entrenamientos uno se llama se los encaro que lo vean uno se llama mente sobre el mercado es una entrevista que le hace a Mark Douglas es una entrevista que dura como 50 minutos la van a encontrar en YouTube así búsquenlo literalmente mente sobre el mercado lo van a encontrar y el otro entrenamiento se llama es una serie de 5 videos lo van a encontrar subtitulado en español sabe encontrar como exactamente como pensar como un trader profesional es un masterclass de Mark Douglas lo van a ver porque es un fondo color azul y Mark Douglas va a estar ahí hablando Mark Douglas es un tipazo esa sería mi primera tarea que te daría y que lo discutamos o sea a ver Adrián ya leíste el libro si ya viste los videos ok vamos a discutirlo que fue lo que entendiste y más que fue lo que entendiste que fue lo que más te gustó de lo que viste o de lo que escuchaste de lo que leíste y a partir de ahí empezamos a hacerte entender que lo que estabas haciendo pues estaba mal pero por una razón pues tal vez y técnica y tal vez de gestión de capital porque probablemente sí pero un error técnico se corrige Adrián si tú marcas mal en la zona te lo corrijo en dos minutos si tú ves mal una tendencia te lo corrijo en un minuto pero esos errores de sabotaje no los puedes corregir hasta que entiendes que el problema eres tú es como a mí me dicen es que Frank ¿cómo puedo dejar de sobre lotearme? pues la respuesta va a ser muy estúpida y obvia deja de hacerlo pues sí oye Frank estoy subiendo de peso como yo yo le digo a mi doctor oye doctor estoy subiendo de peso bien cabrón ¿qué hago? pues para empezar pues dejar de tragar ¿no? tantito entonces la respuesta es obvia obviamente es la solución es mucho más compleja ¿no? ¿cómo me quito la ansiedad de dejar de tragar? ¿cómo me quito la ansiedad de dejar de operar? léete trading en la zona que esa sea tu biblia échate los entrenamientos de Mark Douglas vas a tener muchos conceptos ahí y te vas a dar cuenta que efectivamente pues puedes cambiar tus resultados exponencialmente desde lo que está aquí ya de ahí si tú quieres por ejemplo involucrarte en aprender BFI en aprender yo conozco muchas metodologías este bancarias o institucionales como está el IPDA está el método Wyckoff está el método ICT está el método que nosotros enseñamos que no es mío lo aprendí yo de mi mentor hay otros métodos de conceptos de actividad bancaria institucional pero nada de eso te va a funcionar si no haces lo primero que te estoy diciendo entonces a ese trader yo le diría eso me pasó algo muy curioso voy a omitir nombres también con el tema de la gestión yo el año pasado vamos a dejarlo en que se me acercó un broker para buscar hacer una sinergia y que quiero que enseñes con nosotros y te vamos a dar beneficios conocí a sus corredores conocí a la gente que gestiona los fondos el broker tenía clientes bastante buenos a mí me consta yo dije ahora está bien tuve el gusto de conocer a sus corredores y me hice sus amigos yo soy bien cotorro así como soy aquí con ustedes yo soy en la vida real soy de que digo estupideces y me hice amigo de algunos corredores del fondo ellos veían como yo operaba porque yo abrí una cuenta con ellos pues para ver que tal ellos tenían acceso a mi historial y me decían no ma pero es bien chingón como le haces yo no pues hago esto y más o menos les decía de repente se me acercaban los traders del fondo y me decían oye Frank tengo un problema ayúdame por favor si dime es que la mam que abrimos ya va perdiendo el 80% del capital el 70% el 50% y no sabemos que hacer y yo así a ver tú eres el gestor de capital del fondo del broker y me estás pidiendo un consejo a mí que también soy cliente del broker o sea no tenía mucho sentido pero traté de tomarlo de la mejor manera y le dije a ver para empezar ¿por qué estás operando sin stop loss? no pues porque yo pensé que se iba a regresar y no se regresó ok ¿cuál fue el error? pues operas sin stop loss entonces deja de hacerlo wow es que no puedo aceptar pérdidas ¿por qué? no puedo aceptar que yo me equivoque ¿por qué? volvemos a lo que hablamos al principio equivocarte implica otras cosas pero no perder una operación equivocarte ¿qué sería aquí? operación stop loss sobre loteado eso sí que es una equivocación pero un stop loss no es una equivocación entonces me di cuenta este que por muy broker por muy gestor de fondo supuestamente hay mucha desinformación Adrián mucha mucha desinformación y precisamente pues yo me acerqué a estos equipos de traders en los fondos y los brokers para darles entrenamientos para pues tratar de cambiar eso ¿no? y híjole yo sentí un escalofrío cuando me di cuenta en dónde puedes poner tu dinero y que la gente no tenga idea de lo que está haciendo con tu dinero dije oh my god qué rayos no puede ser no puede ser y esto esto va a una a una lección que viene en este documento que les digo que se llama 40 lecciones que dice no confundas las operaciones buenas con operaciones que pagan ni confundas las operaciones que pierden con malas operaciones ¿a qué va esto? esta mam no se quemó gracias a Dios y a Allah y a Buda y a quien tú quieras se regresaron las operaciones y eventualmente pagaron eso lo presumieron como wow mira ganamos la operación y el fondo va 10% arriba sí manito pero lo que no estás diciendo es que antes te comiste un 80% de drawdown que recibiste margin call que tuviste que meterle más capital de tu capital y que te andabas mordiendo las uñas durante tres semanas y que andabas arrancándote los cabellos que te dio diarrea diabetes y todo lo que tú quieras eso no lo publicas ¿por qué? porque una operación que paga este Adrián no necesariamente es una buena operación por lo tanto un trader que hace dinero no necesariamente es un trader profesional porque no funciona así o sea si tú regresas el 80% para ganar un 10% a mí me parece un mal negocio a mí exactamente a mí entonces de nuevo perder una operación no implica que te equivocaste y no es una mala operación porque seguiste tu ventaja jalaste el gatillo seguiste tu sistema y perder es parte de probabilidades parte del juego es parte de tus gastos operativos pero ganar una operación que no le metiste stop loss que te comiste un drawdown de no sé cuánto y por cuántos días y que te arrancaste los cabellos y que al final pagó tampoco necesariamente es una buena operación y aquí es donde viene te digo el error principal que es la concepción del negocio mercados financieros tienen una terrible concepción de lo que yo pienso y creo que debería ser y es arriesga poco para ganar mucho ¿no? la preservación del capital un gestor lo que busca es hacer con poquito mucho aquí es cuando entramos con los ratios y riesgos beneficios por ejemplo en mi operativa yo lo que busco es tener ratios mínimos de 1 a 4 1 a 5 1 a 6 1 a 3 ya te estoy diciendo que 1 a 3 es para los que no entiendan mucho eso 1 a 3 implica que yo arriesgo 1 para ganar 3 que quiere decir que si yo arriesgo el 1% de mi cuenta en esa particular operación yo lo que busco es obtener un beneficio del 3% o un 5 o un 10 o lo que sea cuando tú arriesgas 1 o arriesgas 5 para ganar 1 mejor dicho pues el negocio está al revés porque estás arriesgando mucho para ganar poco entonces si tú pierdes dos operaciones seguidas con un riesgo un ratio de 5 bueno arriesgando 5 para ganar 1 pues vas 10% abajo perdiendo 2 operaciones seguidas si arriesgaste el 1% de tu capital pero si lo pones al revés si ya vas por 1 a 5 y ganas esta particular compra vamos a suponer y metes un 1 a 5 y le metiste el 1% pues ganaste el 5% de tu capital por lo que si tú pierdes las siguientes dos, tres o cuatro operaciones tú no estás perdiendo capital estás perdiendo ganancia o puedes decidir simplemente ya no arriesgar esa ganancia y ya no operar ese es ese es ese es un concepto bastante importante Adrián que me gustaría tocar si no tienes inconvenientes la parte de la gestión de capital y la concepción de este negocio muchos creen que este negocio es hacer un 15% al mes hacer un 30% al mes un 20% al mes ¿qué fondo Adrián te paga un 20% al mes? no hay ningún fondo que te pague 20% al mes o un banco o un negocio tradicional a menos que te digas algo ilícito pero aquí estamos hablando de por la derecha obviamente si no hay nada en el mundo financieramente hablando que te pague ese tipo de rendimientos ¿por qué tú quieres hacerte un 30% al mes un 20% un 15% es porque no has entendido el negocio vamos a poner este ejemplo yo tenía por ahí un este es un vamos a llamarlo un fan de closet de tractor que me decía que si sus traders no hacían el 10% al mes entonces no eran buenos traders yo decía ok a mí me parece una meta un poco alta suponiendo vaya si yo si a mí tú Adrián me pones la meta de hacer el 10% y no lo logro eso va a arruinar mi carrera porque me voy a sentir mal me voy a sentir deprimido presionado y probablemente me cueste mucho trabajo recuperarme de ese dolor porque me voy a defraudar de mí mi autoestima se veía a los suelos si tú haces un 7% al mes y no llegaste al 10 con esa exigencia cualquiera pensaría que eres un mal trader por lo menos dentro de ese círculo ¿no? ay no llegaste al 10 puta eres eres un imbécil pero a ver 7% al mes anualizado es un super rendimiento anual o sea ¿qué te pasa? ¿de qué me estás hablando? así tú hagas un 5% al mes estamos anualizándolo un 60% ningún fondo paga esas cantidades ni el banco ni donde tú me digas pagan esas cantidades anualizadas entonces ¿por qué tú quieres hacer el 150% anual el 130 el 120? no tiene sentido y eso es porque no entiendes el negocio ahí te va vamos a imaginar Adrián que yo en este momento paso una cuenta fondeada de esas cuentas en donde tú pasas una prueba y te dan capital si las ubicas claro sí 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 entonces yo paso una prueba fondeada porque ya me venté tres años estudiando y en este momento tengo 100 mil dólares para operar ¿vale? ya los tengo ya son tuyos ¿qué pasa si yo me presiono a querer hacer el 15% al mes o el 10% al mes? probablemente lleve a los límites los riesgos de la cuenta y la pierda porque a muchos alumnos míos les ha pasado eso por quererse tragar el pastel y muchos me están escuchando van a decir este güey ya me va a quemar no no voy a decir nombres muchos que tienen 200 mil dólares y mil dólares que no tenían antes se quieren comer el pastel así y a la semana se queman la cuenta después de que pasaron tres meses en la prueba y yo les digo no puede ser se nota que lo que les enseño les entra por aquí y les sale por allá ¿no? afortunadamente son pocos si tú Adrián tienes 100 mil dólares en este momento y te haces un 3% al mes para ti equivalirá eso a 3 mil dólares ¿cierto? exactamente ¿cuánta gente conoces Adrián en México que gane 60 mil pesos que serían 3 mil dólares más o menos? muy poco estamos hablando de directores generales para arriba de gobierno gerentes generales ¿no? que trabajan 12 horas 10 horas exactamente unas 12 horas a ver si tú me estás exigiendo un 10% para considerarme un buen trader pero yo hago un 3% yo creo que esos 3 mil dólares entrando a cualquier familia mexicana pueden cambiar la realidad durísimo ¿eh? o sea 3 mil dólares que entren a la casa de cualquier familia mexicana no te van a volver millonario quiero ser muy específico toda latinoamérica en Colombia pero donde tú me digas vives tranquilo vamos a imaginar que no como millonario pero con 3 mil dólares que entren extra si cambias tu situación pagas tu rentita pagas tu carrito y anualizado pues es más de medio millón de pesos digo esto esto vamos imaginando que no antes de impuestos ¿no? entonces si tú haciendo un 3% financieramente estás estable sin presionarte ¿por qué demonios quieres presionarte a hacer un 10%? esto no tiene que ver con que tú seas mediocre o que te quedes con un 3% el pinche Frank mediocre no lo que quiero decirte es que no necesitas hacer más para no necesitas arriesgar más para hacer más correcto porque con ese 3% eventualmente con la constancia y la consistencia tal vez lo conviertes en un 4 tal vez en un 5 pero para mí es mucho más duplicable enseñarte a hacer un 3, un 4, un 5 que exigirte a hacer un 10% y ahí es cuando truena los traders porque dicen es que solamente hice un 8% ¿cómo que solamente? ¿de qué me estás hablando? estamos en un negocio en donde el 95% de la gente no gana ¿de qué me estás hablando? que solamente hiciste un 7, un 8% entonces va de nuevo Adrián el error es de concepción no te estoy diciendo que te quedes ganando 3 mil dólares al mes me queda claro que este negocio puede darte muchísimo más de ganancia pero antes de aventarte las grandes ligas aprende a hacer un 3%, un 4%, un 5% muchos dirán oye Frank es que no tengo dinero tengo una cuenta de 100 dólares ¿cómo puedo yo vivir de una cuenta de 100 dólares? lo primero que te diría es que no vas a poder vivir de una cuenta de 100 dólares eso es bastante ingenuo ni siquiera de una de mil y chance ni siquiera una de 10 mil ¿por qué? si tú haces el 5% de una cuenta de mil dólares no vas a poder vivir con ese 5% es muy poco dinero para que tú vivas de eso mucho menos de una cuenta de 100 serían 5 dólares con una cuenta de 100 50 dólares con una cuenta de mil va a ser muy difícil que vivas de 50 dólares y de una de 10 mil pues 500 dólares son 10 mil pesos mexicanos que tal vez eso sí te pueda ayudar un poco a solventar tus gastos pero muchos me dicen Frank ¿qué hago si no tengo dinero si mi situación es precaria? ok primero debes entender algo este negocio es de dinero y si tú te quieres involucrar en este negocio hermanito hay que decimos en México hay que jalar hay que chingarle ahorrate esos tenis Jordan que te quieres comprar ahorrate ese iPhone 13 ahorrate el Play 5 y méteselo a tu cuenta de trading ¿para qué? y aquí es donde viene la magia del negocio para hacer dinero con deuda con dinero que no es tuyo pero para poder hacer dinero con deuda con dinero que no es tuyo tienes que aprender a hacer dinero con tu dinero a mí no me interesa si tú llegas conmigo para pedirme chamba de oye Frank yo veo que tú gestionas este pues dame chamba quiero gestionar capital contigo ok si tú me demuestras que tú haces un 3% en promedio 2.5% menos el promedio ¿crees que te voy a dar trabajo o que no te voy a dar trabajo? claro que sí contratado contratadísimo pero esos esos 2% 3% 4% los hiciste de tu cuenta de mil dólares o de 300 o de 500 pero esa cuenta no es para que vivas de esa cuenta ¿para qué es esa cuenta? exacto currículum para demostrar exactamente para demostrar que que este tu estrategia está funcionando y que sabes gestionar que tienes la habilidad para generar dinero entonces si tú me llegas con un 3% 4% mensual en promedio yo con todo el placer de mi corazón te invito a comer y te digo vamos a trabajar juntos aquí está el contrato vas a gestionar este capital este es tu límite de pérdidas vamos a echarle para adelante te voy a pagar tanto de lo que tú hagas jalas o no jalas ¿por qué? porque a mí me interesa mucho más un Adrián que haga un 3% un Pedrito que haga un 4% un Josecito que haga un 2% un Juanito que haga un 5% porque entre ese equipo por muy mal que le vaya a alguien va a perder el 1% va a perder el 2% pero otro va a ganar el 4% va a perder el 5% y sé que para ellos es mucho más duplicable hacer un 2% un 3% al mes que buscar que hagan un 10% cada quien ¿me doy a entender? entonces va de nuevo ese error de concepción o por lo menos yo lo considero así de lo que muchos creen que debería ser este negocio a mí no a mí de nada me sirve un trader que me haga un 30% un mes y que el siguiente pierda el 25% y que el siguiente gane el 40% y el siguiente mes quema la cuenta a mí esos traders no me sirven ¿por qué? porque yo no puedo jugar con el dinero de la gente de mis clientes de esa manera y segunda necesito un trader que tenga consistencia que venga de una experiencia de gestionar una cuenta real una cuenta de dinero real eso también es otro tema yo soy enemigo de las cuentas demo muchos me me atacan por eso y tú decir ¿por qué soy enemigo de las demo? a menos que seas muy principiante pero si no eres principiante ¿por qué soy enemigo de las cuentas demo? si tú estás en tu casa y tienes en tu patio una canasta y estás lanzando y lanzando y lanzando vas a mejorar tu técnica vas a mejorar y vas a lanzar cada vez mejor pero ¿qué pasa si yo te saco de tu casa de tu zona de confort a un partido o un torneo? claro ¿qué crees que pasa? te va a comer te va a comer este las ansias el nervio de cómo te vaya a ir ¿no? entonces vas a hacer un performance muy mucho menor vaya en resumen tus emociones te van a comer ¿por qué? porque nunca te dedicaste a entrenarlas nunca te dedicaste a reforzarlas nunca te dedicaste a engrosar la piel nunca te dedicaste a entender cuáles son las situaciones que implican a que una superestrella se vuelva una superestrella y una superestrella del deporte se vuelve una superestrella del deporte por los momentos que tiene que resolver bajo presión por eso Cristiano es Cristiano por eso Messi es Messi por eso Jordan es Jordan por eso las hermanas Williams son las hermanas Williams porque se foguean ellas viven y viven la experiencia de lo que es perder si tú estás en una cuenta demo estás ignorando el 80% o el 90% de tu éxito que es la parte emocional yo soy enemigo de las cuentas demo por eso yo prefiero que tú Adrián si digamos por decirte algo estudias conmigo yo prefiero que tú pierdas el 10 el 15 el 20% de tu cuenta en el proceso porque ese 10 15 o 20 que tú pierdes en ese proceso ¿qué te va a dar? experiencia exacto experiencia te vas a foguear y nadie te va a mentir nadie te va a venir a vender nada porque tú vas a saber lo que es perder dinero vas a saber lo que es gestionar capital y vas a saber lo que es preservar el capital en demo eso no pasa hay un meme de un no sé si lo has visto de un cuate que está está sin playera y que dice vamos a imaginar que estamos levantando una pesa de 20 kilos pero no la tenemos ¿lo has visto? sí vamos a imaginar que tenemos una pesa de 100 kilos pero no la tenemos es lo mismo que operar una cuenta demo a mí cuando me dice no es que yo me imagino que es dinero real hermano perdón no funciona así no hay forma no hay forma de que de verdad te lo tomes en serio a menos que sea dinero real por eso aprendemos a gestionar por eso yo aplico la regla del 1% por trade no más del 1% del capital por trade ¿por qué? si tú tienes una cuenta de 100 mil dólares o un millón de dólares y tú rías el 3% y pierdes 3 seguidas estás perdiendo el 9% de un millón de dólares eso es un un mineral y tu capacidad de responder va a ser se va a ver mermada por tus emociones porque decir puta madre estoy perdiendo un dineral cabrón estoy perdiendo 900 mil dólares ¿qué me pasa? pero si en vez de perder 900 mil le metes el 0.005% o el 0.05% de riesgo por trade o el 0.1% por trade lo peor que puede pasar es que pierdas 3 seguidas y pierdas 0.3% lo cual es recuperable con ratios de 1 a 5 1 a 4 1 a 3 entonces insisto es muy complicado en una sesión de una hora y media claro resumir todo pero es parte de y es parte de lo que hacemos independientemente de la parte técnica que bueno ya ni siquiera hablamos nada de la parte técnica pero para mí créeme que no era tan importante como la parte pues de lo que hemos hablado todo el día exacto perfecto perfecto Frank pues con eso cerramos esta parte de la entrevista nada más quisiera hacerte una última pregunta antes de ya pasar a despedirnos en tu caso por ejemplo que haces para mantenerte siempre enfocado y poder operar los mercados a tu mayor capacidad o sea en tu día a día la verdad va a sonar bien tonto pero no hago nada pero sabes que no hacer nada es lo más difícil ok porque no hacer trading también es hacer trading ¿por qué crees? pues porque no estás pidiendo dinero no si yo ahorita meto una compra en lo que tú me digas y estoy pegado en la gráfica eso va a ser tóxico negativo y contraproducente porque ante cualquier retroceso que dé cualquier vela voy a querer cerrar pero si yo meto una posición una compra y me voy a jugar playstation me voy a dormir me voy a ver netflix me voy a donde tú quieras y no hago nada referente a la operativa es probable que la operación se dé y yo ni me voy a enterar cuando se dé o cuando toques top loss ¿qué quiere decir esto? la parte más difícil de hacer trading es no hacer nada lo más fácil es comprar o vender lo más difícil es no hacer nada nadie está entrenado para no hacer nada entonces si tú tuvieras 15 años 14 años Adrián y estuvieras en la secundaria en la prepa y yo fuera tu propio y te digo Adrián tu tarea de hoy es no hacer nada ¿la cumples o no la cumples? o sea me refiero no hagas nada de que de lo que vimos hoy en matemáticas tu tarea de hoy es no hacer nada ah no claro y llegas a tu casa y tu papá te ve acostado y dices oye Adrián y la tarea puta es que el pinche profe Frank me dijo que la tarea de hoy era no hacer nada y la haces con gusto pero ¿qué pasa si yo te digo como mentor Adrián una vez que entres a la operación no hagas nada ¿qué crees que hace la mayoría? está viendo cómo está fluctuando el precio y sobre todo su flotante están viendo cuánto crece cuánto baja exacto y están viendo cada pip cada vela metiéndole una línea aquí y un indicador por allá y viendo las noticias eso según yo sé no es no hacer nada entonces lo más difícil para un trader sin entrenamiento emocional y psicológico es no hacer nada lo que yo te invito es que una vez que metes una operación no hagas nada y eso es lo más difícil y es parte de lo que trabajamos en los entrenamientos este consejo te doy porque tu amigo soy créeme lo mejor que puedes hacer es no hacer nada déjala a eso se le llama aceptar el riesgo que es aceptar que esa operación se puede perder o puede ganar y no depende de ti ya está entonces lo que hago en resumen ya para acabar es nada perfecto cualquier cosa menos estar aquí Netflix dormir irme con mi perrito a jugar irme con la novia irme con este mi familia irme a jugar este lo que sea menos estar aquí en la computadora y yo creo que eso es lo que la mayoría le cuesta trabajo creen que entre creen que entre más horas en la compu es mejor creen que entre más indicadores es mejor creen que entre más fundamentales es mejor más temporales es mejor más operaciones es mejor yo lo que te quiero decir es que en este en este mercado la complejidad es enemiga de la ejecución y la simplicidad es tu aliada por lo que menos es más menos indicadores menos operaciones menos horas nalga aquí en la computadora es más ese sería el resumen perfecto muy bien Frank pues entonces cerramos no sin antes agradecerte nueva cuenta por sumarte a círculo de traders seguramente seguiremos colaborando en un futuro para pues traer más material ¿no? por ahí me gustaría hacerte una invitación a lo mejor a dar una masterclass que pudiéramos ahí compartir en el canal también en el canal de youtube claro de hecho estás invitado perfecto perfecto y este y pues bueno pues muchas gracias ¿no? y pues un gustazo tenerte aquí en círculo de traders gracias a ti por la invitación ojalá tu audiencia se la hayan pasado amenamente y si de hecho voy a hacer unos de hecho aprovechando ya para acabar si voy a estar haciendo unos pues son como entrenamientos personales si lo quieres llamar así masterclass ya presenciales ahorita por lo del covid y eso lo había yo dejado de lado pero lo voy a empezar a hacer y vas a ser súper invitado de honor también para que compartas ahí tu tu expertiz y para que compartas tu experiencia así que pues ya saben invitadísimo Adrián invitadísimo los que gusten acá nos vemos perfecto gracias pues bien Frank Toledo estuvo con nosotros muchas gracias a ti trader que te quedaste hasta el final no olvides por favor calificar este episodio en tu plataforma favorita y por supuesto dejar un comentario nos estamos viendo y escuchando en un próximo episodio con más mentes más mercados y más trading yo soy Adrián Villavicencio y esto fue Círculo de Traders bye un próximo episodio un próximo episodio un próximo episodio